Bueno, aquí una jugada tremenda de este pibe Martín Miche, le pega desde la casa, no la esperaba a Sara, corría para atrás, no llegó, golazo, golazo de Santa Marina de Tandil para estupor de ahí todos los hinchas de Boca, la primera que patea al arco en todo el partido y hace este golazo 1-1 y penales por ahora.